¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora me dan ganas de ti Te dan ganas de mí, a la misma hora te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora